Hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de ITEMASYLOOM. Este juego se trata de matarse entre todos con cualquier objeto de TV. Sin más que decir comencemos. Disculpen por el ruido, es que este juego tiene muchos objetos ruidosos XD, una TMT Azul XD, hay hay un pibes, me mató xd, muere aaaahhhhhh, Me mato, uve, tenedor gigante jajaja, bole, cero, este papel si tocas a un jugador lo Mata, vieron, ven acá, bole, me mato, 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 mori xd, miren esto xd, me mato, 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 me mato ¡Ven acá! ¡Ojos placer! ¡Soy Superman! ¡XD! ¡Un espía! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Miren las nuevas zapatillas! ¡No! 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 ¡Ven acá! ¡XD! ¡Me mató! ¡Un balde de Legos! ¡Ven acá! ¡Se escape! ¡Lo mande a volar! ¡No! ¡Mori ja ja! ¡Ya! ¡Mori ja ja ja! ¡Me cállegiste! Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy, nos vemos hasta la próxima, chau, dale like y suscríbete.